Y para ello, bueno, voy a partir de estas reflexiones, preguntas, diría yo que, bueno, por poner unas, pero yo creo que reflexiones y preguntas de este tipo hay mucho más, ¿no? Yo podría preguntarme ahora qué sucede cuando las computadoras y las tecnologías digitales pues entran al aula, ¿no? Habría que hacer esa reflexión. ¿Qué procesos de apropiación han desarrollado hoy por hoy los profesores para integrar las tecnologías en la práctica educativa? Asimismo, ¿existen acaso en las instituciones educativas estrategias de incorporación de las TICs en la docencia? Entonces, bueno, partiendo de estas reflexiones que igual hoy no las voy a contestar, tampoco tengo muchas respuestas para ello, pero bueno, son reflexiones que debemos estarnos haciendo en la docencia. Y me enfoco al tema particular de hoy, que voy a mostrar un poco cómo la Universidad Autónoma de Querétaro, qué infraestructura tiene, ¿no? Y bueno, cómo impacta esto en la educación. La Universidad Autónoma de Querétaro tiene 27.229 alumnos, tiene aproximadamente unos 5.000 maestros, unos 2.000 personas dedicadas a la gestión, ¿no? Tenemos 141 programas académicos distintos, ¿no? En cuanto a infraestructura, pues es un diagrama que intento mostrar, ¿no? Tenemos el sistema de información administrativa, sistema integral de información administrativa, una plataforma educativa de open source, Moodle, un sistema de videoconferencia, el sitio web, correo electrónico, telefonía IP, tenemos, bueno, un site de datos. En cuanto a conectividad, pues tenemos red LAN y red inalámbrica, ¿sí? En el plano educativo, la Universidad Autónoma de Querétaro tiene nuevos campos en los municipios, siete campos en la ciudad de Querétaro, ¿sí? Tiene bachillerato, el cual nos sentimos muy orgullosos de pertenecer al Sistema Nacional de Bachillerato en todos sus planteles. El 42% de las licenciaturas están acreditadas, el 47% de los programas de posgrado pertenecen al PNPC y, bueno, pues también tiene un gran campo en todo lo que es la vinculación universitaria. Como el tema es infraestructura, consideramos entre maestros, alumnos y profesores, pues 75 mil usuarios a los que esta infraestructura debe satisfacer, ¿no? De los cuales se tienen 25 puntos de conexión foráneos, 25 áreas físicas de conexión, por así decirlo, 200 puntos de conexión locales en todo lo que es la zona metropolitana. En la red principal, que le llamamos, hay 10 mil conexiones de cable, de cobre, es decir, nodos de red. Tenemos 200 kilómetros de fibra óptica en todo lo que es la parte metropolitana, todo lo que consideramos nosotros facultades y los campos que están en la ciudad. Asimismo, tenemos la red universitaria de enlaces LAN de alta velocidad, de 200 megabytes por segundo, en los principales municipios del estado, como es San Juan del Río, Amialco, Cadereita, Cuchitlán, Pedro Escovedo y próximamente Tequisquiapa. Este es un mapa geográfico de cómo están ubicadas nuestras antenas en los distintos municipios. Enlaces a internet activos. Tenemos un gigabyte de coins, un gigabyte de trastelco, con capacidad de alcanzar 10 gigabytes, que estamos en ello. Tenemos red NIVA, un gigabyte, tenemos internet 2. La red inalámbrica, tenemos 380 puntos de acceso en todos los espacios universitarios, más de 20 mil conexiones por hora en la comunidad universitaria, es lo que actualmente reportamos. Esa gráfica nos muestra respecto a 2013-2014, cerca de tres millones de acceso a nuestra red. Tenemos también una red de videoconferencia, enlaces de 100 megabytes por segundo, un gigabyte, cobertura de servicio en todos los espacios universitarios. Tenemos cuatro equipos portátiles, dos equipos multipunto, en total hay 25 equipos de videoconferencia, entre salas equipadas de videoconferencia, y así como estos dos equipos portátiles. La UAC tiene participaciones en cuanto a infraestructura, con NIVA tenemos participación con México Conectado, la Universidad Autónoma de Querétaro ganó la licitación para participar en el proyecto México Conectado en la ciudad de Querétaro. Esta es una topología actual de la red, que bueno, no es el caso de hoy meternos a detalle. Otro tipo de infraestructura en telefonía, contamos con telefonía IP, con una capacidad de 2.500 conexiones, la cual puede crecer hasta 5.000, y actualmente solamente utilizamos 1.300 conexiones. Así también tenemos una infraestructura para soportar hasta 50 líneas telefónicas. Tenemos un centro de datos, en donde hay dos equipos robustos, un BNX 3.500 para todo lo que es el almacenamiento de datos. Tenemos otro equipo, Oracle Zoom T4, para base de datos. Igualmente, bueno, se tienen 14 servidores centrales, que alojan más de 45 instancias en servicios de virtualización, que ofrecen un mayor nivel de redundancia y confiabilidad, y mejor desempeño en todo lo que significa rendimiento y posibilidades de crecimiento. Igualmente, tenemos una base de datos robusta, como es Oracle. En estos momentos estamos migrando a la versión 2C. En cuanto a los servicios, pues tenemos sistemas informáticos que se desarrollan totalmente por la universidad, lo que es el sistema integral de información administrativa, que está organizado en los tres módulos principales, lo que le llamamos el administrativo, que es todo lo de nóminas, el financiero, que es toda la parte contable, el financiero que atiende toda la contabilidad gubernamental, y todo lo que son las aplicaciones que están dentro de todos los servicios académicos. Que estas aplicaciones principalmente las usan los alumnos. En sí estamos hablando de 1.500 aplicaciones que se han desarrollado a la fecha y que dan servicio a toda la comunidad. En el caso del sitio web institucional, bueno, respecto a los rankings, en el ranking internacional, nos encontramos en el lugar 2.305 de 22.000 universidades que tienen oportunidad de ser evaluadas, dado que hay que reunir ciertas condiciones para poder ser evaluados por estos rankings de web. A nivel nacional estamos en el lugar 21 de 150 universidades, y en el ranking de CUMES estamos en el lugar onceavo, no tengo el dato ahorita de cuántas universidades. En el sitio web se reporta que tenemos más de dos millones de visitas por mes, recordemos que la evaluación de la web depende de la cantidad y la calidad de los contenidos que la universidad publica en la web. Tenemos un campus virtual, una plataforma educativa que atiende aproximadamente 8.500 alumnos para todo lo que es la enseñanza presencial, así mismo toda el área propedéutica se lleva a cabo en este campus virtual, que aproximadamente atiende 2.000 alumnos. Igualmente tenemos un correo institucional que lo usa más la parte docente y administrativa, a lo cual asciende a 5.800 cuentas aproximadamente, y tenemos como 300 cuentas departamentales. Bueno, en estas gráficas muestran un poquito el desarrollo y el crecimiento de la universidad. El rector, el doctor Gilberto Herrera Ruiz, ha impulsado mucho el crecimiento de la universidad en todos los sentidos, tanto en infraestructura tecnológica como en todo el proyecto académico. Entonces, lo que acabo de decir hace un momento, se refleja en estas gráficas, podemos ver un acelerado crecimiento en todo lo que es el desarrollo de sistemas informáticos, lo que es la parte gris, cómo se ha incrementado en los últimos tres años que ha estado el doctor Herrera, actualmente está en su cuarto año de gestión. Podemos ver ahí las gráficas que nos representan el sitio web, la capacidad de telefonía, igualmente el correo electrónico. Actualmente el rector está impulsando un proyecto fuerte de educación a distancia como parte de su proyecto de los siguientes tres años. Esa gráfica intenta representar la planificación y el diseño inicial que pudiera convertirse en un modelo de educación a distancia. Para ello, pues tenemos un fuerte reto de crear una infraestructura tecnológica que venga a dar soporte a todo lo que es la educación presencial y todo lo que es la educación a distancia. Para ello tenemos que impulsar más el uso de Internet 2, tenemos que explotar más Red Niva y tenemos que proveer un mayor nivel de calidad en todo lo que son las conexiones, así como impulsar mucho el sistema de videoconferencia y el sistema de TV por Internet. Y bueno, por último, pues yo me quedo aquí con estas, pues vamos a llamarle nuevamente reflexiones. Considero que la información existente sobre las TICs en la educación es empírica, pues se carece de estudios suficientemente sistematizados que expliquen el conjunto de fenómenos y factores asociados con la incorporación de estas tecnologías en los sistemas educativos que permitan conceptualizar cómo generar procesos de innovación para la mejora de estos sistemas. Así también considero que es indispensable hoy conocer cuánto han avanzado las instituciones educativas en el cumplimiento de las metas de adopción de las tecnologías y cuáles son las variables más adecuadas para identificar estos resultados. Y por último, pues yo esto lo hago como una afirmación, decimos, digo, en esta sociedad actual, que es bueno, la sociedad de la información y el conocimiento, definitivamente el desarrollo de las redes telemáticas representan una estrategia básica y fundamental para el avance de la educación en sus distintos niveles, independientemente de que estemos hablando de la educación a distancia o de la educación presencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!